Hola, por favor. Buenos días. Estamos con Paola Calvo. Paola, vas con César, de Quindío Antúrero, en Buenavista, Quindío. Estás un chiquito de seguridad en cámara, Paola. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, Paola. Ya sabes, Paola, cuando te diga un, dos, tres, hacia Nelson. Vamos a correr. ¿Con la cámara de acá? Sí, la llevas ahí, no te preocupes. Es ya amarradita que no te preocupes. ¿Hacia dónde está el señor? Sí. ¿Cómo te preocupes? Paola, que tú puedes, Paola. Pero tú, 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 tú. Pocí, tú, 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 tú. ¡Cí, tú, tú! Prefixen Tienen mehrtle Tienen mehrtle Klasse Tienen más en el alto Cap denifinal Quiero ver el atleti Tiene un poco de la rueda Tiene una sencilla Un poco de la rueda Tiene un poco de la rueda Tiene un poco de preferenzio ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!